El proyecto de acuerdo por el cual se autoriza el señor alcalde de Panamá a suscribir convenio, marco de cooperación y acuerdo específico con el Ministerio de Salud para la ejecución de actividades e interés de mutuo en materia de promoción de salud, con solicitud de sanitario señor presidente. Vamos a darle la palabra al señor alcalde. Este acuerdo que estamos presentando en la mañana del día de hoy con el Ministerio de Salud, básicamente lo que viene a buscar es maximizar la eficiencia del uso de recursos, poder tener trabajando en equipo mayor cobertura en los 26 corregimientos y poder de esta manera que la población se vea beneficiada. Y este es un acuerdo en marco. Posteriormente vendrán ya convenios específicos. Por ejemplo, para mencionar uno de ellos, en el área norte del distrito capital, en los cinco corregimientos, centros de salud no existen. Producto de estas conversaciones nos manifestaba en su momento el viceministro de salud y la ministra, estamos hablando a finales del año pasado, en la cual el Ministerio de Salud tenía policentros de salud planos aprobados para poder entonces en aquellas comunidades de los respectivos corregimientos que los centros de salud no tuvieran la suficiente capacidad o fueran inadecuados, en un trabajo de la alcaldía de Panamá pudiéramos, por ejemplo, que la alcaldía de Panamá construyera y que fuera el MINSA quien equipara y pusiera el personal y el mantenimiento de la infraestructura fuera responsabilidad de la alcaldía de Panamá. Entonces, sería un trabajo compartido por mencionar uno de tantos, el corregimiento de Pacora. Por ejemplo, el centro de salud no tiene la capacidad y la seguridad que tiene el centro de salud es ínfima. Entonces, es la idea de poder unir esfuerzos, voluntades y tratar de reducir doble gastos en donde se pueda hacer y que la población al final se vea beneficiada por un lado y por el otro lado, que puedan haber charlas de salud, que puedan haber ferias de salud, en fin, poderlo hacer de una manera más organizada de lo que habitualmente se venía realizando con la alcaldía. Vamos a someter a... ¿Tiene la palabra el honorable concejal Ricardo Domínguez? Una pregunta. El artículo 2 dice autorizar al alcalde en convenio marco de cooperación cuyo objeto puede ser sin limitarse a dar donación a equipos y dar uso a administración de bienes y muebles municipales. Mi pregunta es ¿por qué no...? O sea, ¿por qué cada vez que se va a dar un... se discute, depende del bien municipal que se va a dar? O sea, no dejarlo abierto. O sea, no entiendo bien esa parte de... de dar uso a administración... los bienes y muebles del municipio. Mañana puede ser una propiedad... Le contesto, honorable. Sí, pero puede ir en contra de algo del... Disculpe. ...del corregimiento. O sea, mi pregunta es que... esa parte, ¿qué es lo que significa bien? Si no es... si es... dar solamente la administración o dar la propiedad o qué es lo que es. Es solamente... la propiedad es de la Alcaldía de Panamá. Ahí que no quede ninguna duda. Ellos se encargarían como rectores de la Salud Pública Nacional de nombrar el personal y equipar y ellos entonces estarían con su personal administrando ese centro. La Alcaldía de Panamá mantiene la propiedad, la Alcaldía de Panamá le da el mantenimiento a la infraestructura. Nosotros, como Alcaldía, no podemos manejar el personal de un centro de salud, un policentro de salud. Entonces, cada proyecto, y esto fue así establecido en conversaciones que tuvimos, este es el marco general y cada proyecto en particular, entonces tendría un acuerdo específico con los detalles de cada uno de los puntos que ahí se acuerden. Gracias. Gracias. Gracias.